¿Qué tal? Estamos aquí para hacer el video de funcionamiento de esta Sankyo modelo TPM2100. Es un radio-televisión análoga y bueno, vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Este equipo viene con su cargador original para lo que es el consumo de energía, pero de igual manera se le pueden colocar baterías. Aquí vemos la parte de A4. Llevaría 5 baterías AA, si lo quisiéramos hacer del modo portátil. En este caso vamos a conectar el cargador. ¿Ok? Tenemos en la parte de atrás el adaptador. Y bueno, aquí tenemos la selección. Tenemos la opción de TV, FM y AM. Vamos a empezar con AM. Y vamos a encenderlo. Sacamos. Vamos a empezar con AM. poner FM vamos a la parte de TV como mencionaba esta es una televisión análoga ya obviamente ya no recibe canales digitales aunque pudiéramos conectarle un decodificador por la parte de la antena exterior ahí pudiera ser utilizada como televisión aún con un decodificador obviamente y por último tenemos la opción del timer déjame un segundo para ver esta es la parte del brillo y 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 ya está. Aparentemente la parte del timer se alcanza a notar muy poquito. Pero bueno, es un detalle que muy probablemente tenga. No ubico si hay algún ajuste o algo para que se vea mejor. Pues no. Básicamente es eso. Y bueno, pues básicamente es todo.